Música En algunas ocasiones individuos que realizan una práctica deportiva sufren la típica apuntada en el costado derecho que les incapacita para continuar la actividad o para mantener un ritmo intenso Este dolor se asocia popularmente a distintas causas como ingesta de agua o líquido haber bebido alcohol u otros orígenes que es preciso desmitificar El gran problema reside en que su causa es debida al flujo de sangre y aporte de oxígeno inadecuado a los músculos respiratorios, diafragma y músculos intercostales Más detalladamente ocurriría el siguiente proceso El ejercicio que hace trabajar a grandes grupos musculares produce una alta desviación del flujo sanguíneo hacia estos tejidos Como no se da un ajuste inmediato del riesgo de sangre a los músculos algunos de estos como los respiratorios se ven forzados a satisfacer sus elevadas demandas energéticas sin el flujo sanguíneo adecuado produciéndose una situación disquemia debido al incremento de la frecuencia y profundidad de las respiraciones Esto se manifiesta con un síntoma doloroso con características de puntada El comienzo de este dolor no es predecible y la naturaleza de él es imposible de determinar variando los síntomas según la persona que lo sufra Por ejemplo, el deportista principiante o que retoma una actividad durante un ejercicio físico puede ser particularmente susceptible al dolor en el hipocondrio derecho ya que su movimiento respiratorio no está bien coordinado Así se produce una mayor demanda metabólica en los músculos que realizan la respiración Se incrementa la probabilidad de que el flujo sanguíneo no pueda mantener ese ritmo y el dolor en la zona superior derecha del abdomen se intensifica Todo esto deja claro que esta puntada no es debido a la ingestión de agua y como ya les he dicho en capítulos anteriores, uno de los principios más importantes al hacer actividad física es beber agua antes, durante y después del ejercicio porque esta ingestión no es de ninguna manera la causante del dolor La respuesta lógica debe ser detener el ejercicio por algunos minutos Las demandas metabólicas de los músculos respiratorios disminuirán inmediatamente y el flujo sanguíneo a los músculos será suficiente Debo aconsejarles que no hagan esfuerzo cuando se les presente esta puntada y en caso de que este problema se repite con regularidad acuda a una especialista para que le realice un buen diagnóstico ¡Suscríbete al canal!